¡Bien! 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 Iban caminando y se han encontrado con un pastorcillo y le han preguntado y para Belén hay mucho que andar antes de las doce, Belén, 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 llega. Ya vienen los reyes, los reyes de oriente, que le traen al niño muy mejor presente, oro trae mal sol y pienso trae más paz. Y mira le trae el rey, el rey iban a casar antes de las doce, Belén, 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 llega. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú.